Javier Perales de Rumen, ojalá me puedan mandar un saludo por supuesto para ti y para todo tu equipo. Javier Perales de Zacatecas, Zacatecas. Malú Franco, mi querido Horacio, permíteme decirte que las mujeres que tenemos hijos nacidos en Estados Unidos recibimos una de las mejores atenciones. No sé dónde sacaste esta mala información. Yo te pregunto, ¿tú tuviste tu cuarto sola, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque yo sé de buena fuente por amigas mías que han parido allá en estados como Florida, en Nueva York, etc. Que han tenido que compartir su cuarto, por ejemplo. Y que a los dos días, vamos, a diferenciar el hijo que puedes tener tu propio cuarto, etc. Y lo que sí es un hecho es que allá procuran que el parto sea sin anestesia y con una mujer especialista en parto y no específicamente un doctor. Primero lo tratan de hacer como más natural, que para ciertas mujeres lo consideran más doloroso, y evitar a cualquier forma la cesárea. Ay, bueno, y manda a tu hijo a la guerra, que es peor punto ya. Ese es el punto más delicado, porque para los Estados Unidos, o sea, si no vas a la guerra, eres un traidor. Y entonces no puedes volver a entrar. Y está Memo Martínez, un aplauso a Memo. ¡Blaro! ¡Ay, Doninini! Mira, mira, no me hagas hablar, por favor, ¿eh? Por favor. Doninini, ¿cómo está? Yo tuve a mi hijo aquí en México, fíjate. ¿Tú aquí, qué aquí? Y de tanto mimo, nada sabes cómo acabó. Oiga, Doninini, pues dígase que la actriz Mila Kunis, que fue novia de Macaulay Culkin, que actualmente sale con Ashton Kutcher, está preocupada porque Macaulay... ¿Se acuerdan de mi pobre angelito? Pues ya se metió hasta el dedo, ¿verdad? Entonces, pues está muy enfermo y le dan como seis meses de vida porque es adicto a la heroína. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ven el problemón de ser niño estrella sin...? Pero ella salía con él hasta hace dos años y aparentemente no consumía heroína. O sea, estaba como en la fiesta, pero no había entrado como a las drogas más duras. Y entonces ella está muy preocupada justamente por eso, porque este sí podría ser el principio del fin. No, pues además hay otra cosa. De Macaulay, pues fue explotado por los padres, acuérdate que acabó enjuiciando a sus padres para recibir todo lo que había ganado de niño. Anduvo del Tingo al Tango con Michael Jackson. Vino a México cuando Michael Jackson estuvo dando conciertos. Exacto. Que fue uno de sus últimos conciertos en el Estadio Azteca y se hospedó con él en el mismo... Ahí van los pequeños gigantes, para allá van los pequeños gigantes. No, con la diferencia que pequeños gigantes ganan tres pesos y este ganó millones. Qué bueno que yo empecé grandecita, imagínate nada más. Porque al rato la tal que hizo a Telesa, pero en el Chemo, ya ven una niña en Telesa, pero en Chemo, ni siquiera en heroína. ¿No? Pues dime, dime. A ver, por favor, doña Nini, cuéntenos de la esposa, bueno, no esposa, de la mujer de William Levy. Elizabeth Gutiérrez. Ella está a punto de dejar el rostro de la venganza, pero sigue grabando, fíjate. Y se barajean varias versiones. ¿Cuáles? Que si los supuestos celos de William Levy, que si el tercer bebé, que si problemas con su contrato. En realidad, nadie sabe. Pero lo cierto es que ella deja la novela. Que es de Telemundo con Saúl y Sato. Exacto, ya sé bien. Hace falta mujeres con buenos copiantes. ¿Qué tiene que ver esto con dejar una telenovela? Bueno, no sabemos el problema, Horacio. Pero si es por los celos del novio, no hace bien. No está nada bien. Yo estoy segura que no es eso. Yo estoy segura que no es eso. Y sobre todo que él se dio unos besotes afuera y adentro con todas sus celebridades que estuvo en novela. Yo lo vi en una escena con David Cepeda, que estaban en tortilegio, con unos chorcitos los dos, en una playa, en una isla perdida y corrieron así. Así. Se asoleaban así. Así estaba. Eso yo no lo vi. Muy le vi David Cepeda. En una novela le decían tortilegio, porque ahí hasta la más femenina se cortaban las uñas de los pies a balazos. Tortilegio. Descansa en paz, Chabela Vargas. Bueno, y en otra información, y Shell, a ver qué voy a... Mira, Dios, me da gusto, Dios te castigó. Dios te castigó. No, me hubiera castigado si no hubiera venido a trabajar y hubiera ido a ver el móndrigo partido que vimos en la televisión. De México contra Estados Unidos, que al final, bueno, nos aventamos 78 minutos de un 0 a 0, tremendamente aburrido. Y en el minuto 79, que qué, que nos mete en gol, pero a nosotros los gringos. Es la primera vez que Estados Unidos nos gana en el Azteca, lo cual es tristísimo. Fueron abucheados los jugadores al final. Y venían las estrellas, o sea, estuvo el Chicharito, estuvo Héctor Moreno, estuvieron todos los jugadores de Europa, perdón. Pero además, al medio tiempo, estuvieron los medallistas, la gente estaba muy ilusionada, muy emocionada por estos chavos. Y al final llega la mayor y tómala que nos... Es un clásico, ¿no? Los chavos, en cuanto les empiezan a pagar en la mayor, se descomponen, ganan de jugar. No, ves a Giovanni Dos Santos jugando con la mayor y la ves jugando con estos, la sub-23, y es otro jugador totalmente. Dice, dice aquí, vean por favor, es que intenta retarnos, pero bueno, mira, vamos a leer tu mensaje. Penny Muedano. Horacio, me cae súper bien. Respeto tus preferencias políticas. Yo nunca he externado mis preferencias políticas en este programa, pero bueno. Pero se contradicen al decir que hay periodistas que se toman el asunto de AMLO muy personal. No, no me lo tomo muy personal, ni esto, pero sí veo que ellos se lo toman personal. Se nota, no, es mi percepción. Y ustedes siempre hablan, dando a entender que si entra Enrique Peña Nieto, se quedarán sin programa. Entonces, ¿eso no es tomarlo personal? Espero pases al aire mi comentario, si no sabré que solo pasan los que te convienen. Saludos. Bueno, y si hubieras elegido no mencionarlo porque elegiste otro, entonces ya eres un bendito. Pero además, la cuestión de lo que hemos hablado de Peña Nieto, en cierto punto es broma, pero también ha pasado. O sea, ya Pedro Ferriz no tiene programa, entonces. Ahora no sabemos si es por Enrique Peña Nieto, pero lo que sí sabemos, así sea cierta, es que hasta el gobierno de Carlos Hernández de Gortari, hasta el mismo de Ernesto Cedillo, quien no estaba a favor en los medios, pues le quitaban el espacio, hablaban con él. Es una práctica prista. Entonces, nos estamos basando en la experiencia que tenemos como ciudadanos mexicanos, que vivimos durante muchos años, la dictadura del PRI, es únicamente nuestra experiencia. ¿Puedo decir algo? Bueno, y respecto a lo de AMLO, el comentario que lo recuerdo muy bien, hiciste un comentario refiriéndote a que todo este asunto del proceso que está viviendo la izquierda, que es perfectamente legal, para muchos comunicadores era un asunto casi de afrenta personal. ¿A qué nos referíamos? A que dicen, no, pero este cómo se atreve, como si él en realidad estuviera haciendo algo fuera de la ley, cuando en realidad está dentro del marco de la ley, y lo único que tendrían que hacer es decir que está dentro del marco de la ley, y pues lo pueden externar si están de acuerdo o no, pero no tienen por qué tomárselo personal. Pero en verdad, sí parecería, en el caso de varios importantes comunicadores, que hay una animadversión Andrés Manuel López Obrador, y por ende, una simpatía hacia otros candidatos. No, y por ende, cualquier cosa que haga está mal, ese es el tema. Por eso, hoy, Penny Muedano, tú eres nuestra gata flora. Es decir, si te la meten, gritas, y si te la sacan, lloras, ¿ok? Es nuestra gata flora del día de hoy. Ya quiero ver lo que te va a escribir al rato, ¿eh? Pues no nos importa, pero así es. Por otro lado, esta es una nota medio porno-política, Paula Sánchez, cuéntanos. Una nota medio porno-política, sí. Sí, porno-política. ¿Se acuerdan de Pussy Riot? Sí. Esta banda rusa de punk que está pasando por un proceso legal porque hace unos meses cantaron una canción que contenía una frase que decía Virgen María, desastre de Putin, ¿no? O sea, esto en la Catedral Ortodoxa de Moscú. Bueno, entonces, pues esto causó revuelo, por supuesto, y están a punto de decidirse si las meten o no a la cárcel. Están detenidas y están esperando el proceso. Pero bueno, como son, bueno, poco menos que famosas. O sea, son los más famosos que hay en este momento, no solamente en Rusia. Pues resulta que Playboy ha dicho que quiere a una de ellas en su siguiente número. Nada más que hay que saber si va a estar libre, si va a tener libertad de hacer las fotos o no. Pero en el Inter ya le hicieron una oferta a Nadezda Toloconicova y, pues, de quedar en libertad, de ahí la espera Playboy con las piernas abiertas. Esperen, una cosa, si aquí en mi copozo está Dayana Guzmán y Vanessa Bauche, estas están preciosas. Por favor. No, pero además, lo que hemos dicho siempre, la revista Playboy, o sea, en este caso dice que, bueno, dicen que es una artista y que la creen, creen que está tan en el candelero que merece estar en las páginas de Playboy. No, 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 merecen estar en las páginas de Playboy si tienen buen cuerpo, no si parecen experimentos genéticos. Pero sí están guapas, ¿eh? Muy guapas. Dos de ellas y están guapas. Ellas sí hablo de las de aquí. Unas que caminan en tres patas, las sacan en serio. No, no tienen. Bueno, pues aquí Playboy las va a esperar con las piernas abiertas. Bueno, pues unas gotitas, unas gotitas, ¿qué crees? Que mañana van a estar en frente de la embajada de Rusia para protestar. ¿Por? Ni siquiera por las... ¿Por qué van a salir en Playboy? No, ni siquiera por estas chicas, este, que... No, 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 no. Están detenidas por haberse metido con Vladimir Putin, sino porque, este, un funcionario ruso, ¿se acuerdan que lo platicamos aquí? Ofendió a Madonna. Entonces, mis gotitas van a ir a arrepentir porque quieren que este hombre le ofrezca una disculpa a Madonna. No, 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 yo voy a hablar con Caco, él no va a ir. No, no, Caco, él no va a ir. ¿Y qué, cómo van a boicotear a Rusia, perdón? Estas gotitas no van a tomar vodka tónic en el cabaretito. Muy bien. Es lo que van a hacer para... Muy bien, caramba. ¿Por qué ni a Rusia han ido? Por supuesto, figurosas, nada más escandalosas. Bueno, hay libertad de expresión, esos muchachos. Dos cachetadones y metan los otra vez en casa. Pero a la mía le bajan a Rusia. Es más, voy a ir yo, fíjate. Pero mejor que se pongan a invertir esa energía en otras causas. No, 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 a pedir por estas chavas que necesitan más que mamá. Ah, de paso van a pedir por ellas. Oigan, vamos a una pausa. Regresando tenemos a la Vero que va a entrevistar a Beatriz, a Beatriz Paredes. Y ya ves, nos van a quitar el programa. Y luego está una gran estrella. A ver, doña Tura, ¿no se ha ido ofendida a nuestra gran estrella? No, no se fue. Estuve platicando con su... Ella se alivió de una hijita. Ajá, ¿y luego? Estuve platicando con ella. ¿Con quién? Con la hijita. ¿Ya le puedo decir a la gente quién es la estrella? No sé, no sé, no se ha portado tan bien. No, ¿cómo que no? En un ratito está con nosotros Rocío Banqués. Estamos un cuarto de vuelo. ¡Bravo!